Bueno, volvemos al basket para cubrir un calzado por el que hace muchísimo que nos preguntan por las redes y que es una de las nuevas apariciones en nuestro país, el Converse Trilliant CX, en este caso en su versión Diamond por su trama brillante y por varios detalles que vamos a ver ahora en el video. Para empezar y alzar la primera review que hacemos de un modelo de basket de Converse, tenemos que explicar que Converse fue comprada por Nike en el año 2003, dos años después de que entrara en bancarrota, por lo que vamos a ver muchísimas tecnologías de Nike que están aplicadas a este tipo de modelos de basket. Bueno, ahora sí podemos empezar con este modelo, el Trilliant CX, un modelo de basket utilizado por varios NBA como Jake Gilles Alexander y Kelly Hoover Jr. que tienen la particularidad de venir con dos solapas de cordones extraíbles, una para cada pie, que se inspiran en las Aero Jam para variar entre el estilo con cordones y el estilo cubierto con un fin puramente estético y de personalización del usuario. Esta versión Diamond está inspirada en los diamantes, por lo que podemos ver una capellada que emita su brillo y textura, y con lobos de la marca metalizados con un toque de glitter para hacerlos más brillantes. Tiene una espuma CX de largo completo en toda la media suela, que le da una amortiguación suave y confortable y que se complementa con una unidad de Nike Air Zoom en la parte del antepie, que podemos ver dónde se ubica la parte de la suela para añadir más capacidad de respuesta en cada pisada. En la parte del upper presenta una capellada hecha de poliéster en el que se puede apreciar la calidad del material que suena constante en todo el diseño del calzado, con esta textura un poco más dura que las capelladas convencionales y que parece perfecta para una zapatilla de basket. La suela tiene un patrón de frenado de líneas con detalles de las tecnologías del calzado y que está un poco elevada en la parte delantera para cubrir la zona de la puntera. Tiene un calce bajo que presenta un talón más alto, con un cuello acolchonado para darle un mejor ajuste y comodidad y que a grandes rasgos sigue con la línea de que sea un calzado que se siente liviano. También tiene un lateral alto de goma que le da soporte y contención al moverse de lado a lado y le aporta un toque estético diferente y con una inscripción en la parte de atrás que tiene la mayoría de los calzados de la línea CX de basket. En definitiva estamos hablando de un calzado de basket con una calidad espectacular, que se siente bastante ligero y rápido, probablemente más inclinado a paralelos y bases, con la garantía de ser un calzado de NBA y con tecnologías para impulsar el rendimiento dentro de la cancha. Conseguilos online en esta versión Diamond en los dos colores, a partir de este momento en nuestro sitio web www.capasioniedeportes.com.ar dentro del país y para toda Argentina. Dejanos en comentarios qué te pareció este calzado de basket de Converse y qué productos te gustaría ver en nuestras próximas reviews.